Me gusta mucho porque creo que es un problema tal. Vale, entonces, ¿cuáles son los problemas que puede tener? Vamos a ponernos en el caso de este que estabas hablando, ¿vale? Del padre que se ve como el jefe, como el manager o lo que sea. Y que la hija le ve como tal. ¿Cuáles son los problemas? Imagínate que tratamos... ¿Tú a quién tratarías en este caso? ¿Al padre o a la hija? Entiendo que a cualquiera de los dos. Pero vamos a poner, por ejemplo, a la hija. Como está más cerca, le podemos vender a ella mucho más fácil. ¿Cómo enfocarías el este? Imagínate que soy yo. Digo, oye, pues mira, pues mi padre tal, no sé qué. Le veo siempre cuando está en casa. Siempre ha sido una persona que ha tenido mucha autoridad en su trabajo tal. Y luego cuando venía a casa, en lugar de tener un padre, yo tengo la sensación de que era un jefe que está acostumbrado a mandar y a que lo obedecieran, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y esto ahí me genera una fricción con él de, yo qué sé, de que me cuesta verlo con mi padre a día de hoy, ¿no? O no le tengo tanto cariño como me gustaría. ¿Cómo empezamos con esto? ¿Qué harías tú aquí? Por entender bien un poco todo. Vale, entonces, yo aquí sobre todo es que quiero ver hacia dónde lo estamos enfocando más, ¿vale? Porque sé que me vas a decir a los dos, pero siempre cada venta que hacemos normalmente viene desde uno, o sea, desde las relaciones, o desde el dinero, o desde la salud. Y hay que saber bien, o sea, estos son como los tres... Claro, vale, entonces vamos más a la parte personal que a la parte económica, por decirlo de alguna manera. Vale, entonces... Esto es totalmente desde fuera y luego habría que testearlo y tal. Yo igual hablaría, igual, como dices tú, de soslayo un poco, de la parte profesional, pero sobre todo me centraría en recuperar la relación con tu padre, por decirlo de alguna manera, de padre a hijo, ¿no? Como ese elemento, porque por lo que tú me estás contando también es donde yo creo que tú estás viendo también el mayor dolor, que evidentemente el otro también está, pero la parte relacional es más la humana que la de negocio, por decirlo de alguna forma, aunque el negocio también es esta parte. Pero quiero decir, si lo lleváramos a tema económico, sería como gracias a este coaching, tu empresa va a ganar más dinero, por decirlo de alguna manera súper sencilla, pero lo vamos a llevar al revés, lo vamos a llevar a cómo vamos a intentar esto. Entonces, a la hora de vieja y nueva oportunidad, yo creo que como esto no es una cosa que sea que haya habido 200.000 soluciones, o por lo menos yo no las conozco, no creo que lo tengamos a complicar tanto como buscando la vuelta. Yo la vieja oportunidad sería más, yo la llevaría más a cómo muchas familias y muchas empresas se rompen por el hecho de no saber cómo gestionar la vida personal y profesional juntos y de cómo hay divorcios, hay tal, hay no sé qué, ya en función de si lo quieres enfocar más a tema relacional o tema económico, ¿vale? O cómo ganan menos de lo que podrían ganar o las empresas desaparecen, o cómo la parte familiar se frustra a causa de los conflictos, las tensiones, etcétera, que nos traemos de no saber separar de la otra parte, ¿no? Entonces eso es lo que pasaba antes. Ahora lo nuevo, simplemente, pues, cómo gracias a esta metodología que tú tienes vamos a poder ir limando esas perezas. A mí lo único que me choca de esto, o sea, pero ya es a nivel, pero porque no sé cómo lo haces, es cómo tratando a una persona vas a poder conseguirlo. Claro, claro, o sea, cómo yo me estoy poniendo en el peor caso de todos, o sea, con mi novia es autónoma también, entonces yo, no trabajamos juntos gracias al cielo porque si no nos mataríamos, pero si trabajáramos juntos es como tratándome solo a mí, o solo a ella, imagínate, yo, que todavía no he hecho ese clic, voy a poder tener esto. Entiendo que vas a enseñarla, o a mí en este caso, o si no, a cómo gestionar esas situaciones para que yo no entre tampoco al trapo y al conflicto. Pero es como la duda más grande que tengo, y a lo mejor la objeción que puede tener una persona, decir, pero si solo me tratas a mí, ¿por qué tal, no? Yo aquí me lo intentaría llevar mucho cuando luego ya hables de concepto o hables de tal, me lo llevaría mucho también a tema de que al final el tiempo que tenemos en familia es limitado, que parece que va a estar ahí siempre y hablaría mucho de esto. Yo tuve un... Aquí ve tanteando un poco la reacción de la gente para que no se enfade, porque yo en sectores, iba a decir parecidos, igual digo una pedrada, pero yo en sectores de animales, por decirlo de alguna manera, de mascotas, tal, no sé qué, si alguien me escucha decir mascotas me echarían de donde estoy escribiéndole las cosas, pero de mascotas para que nos entendamos, una vez hice un email de este estilo, de al final era todo el tiempo que pases sin arreglar la relación de tu perro y aprender a tratarlo, es tiempo que no vas a poder disfrutar de tu perro y tu perro se va a morir. O sea, quédate con esto en la cabeza. Y hubo una... vamos, casi me queman la hoguera la gente que recibió ese correo, ¿no? Pero a lo que voy es a la idea de que ese me parece el dolor más fuerte, el hecho de, ostras, es que piensas que le vas a tener ahí toda la vida y realmente no lo vas a tener y pueden pasar dos cosas, o que a alguno de los dos os pase algo y tal, o que la relación se rompa tanto por no saber cómo gestionarla que realmente no se pueda arreglar o que tardéis tanto en arreglarla que es tiempo que se está perdiendo. Entonces creo que aquí la situación es el mayor miedo. También creo que es mucho más fácil meterle este miedo al padre o a la madre que a los hijos. Porque el padre y la madre como que seguramente la pérdida del hijo les inconscientemente a nivel natural es mucho más dura que que el niño se independice... Bueno, el niño, mejor diré 40 años el niño, ¿no? Pero tú me entiendes. Que que el niño se independice del padre, por decirlo de alguna manera. Entonces simplemente yo aquí tantearía mucho este tipo de cosas. De todas formas, eso es moral. También creo que no descartes tampoco la parte económica, aunque ahora mismo no te... Tal, porque creo que también que para el... Lo dices tú. A el abuelo que está dirigiendo la empresa y que tiene que pensar a quién se la... Cómo pasarla a la siguiente generación. Creo que el dolor de esta empresa se va a ir a pique como no nos pongamos a trabajar bien. Creo que también es muy potente. Creo que es mucho menos bonito también a la hora de enfocarlo. Pero seguramente la persona que tiene un negocio, lo que decía antes, está pensando también a nivel... A nivel de pasta, no solo a nivel de familia. Entonces pensar, ostras, es que estamos perdiendo dinero. Es que mi hijo no viene a la hora porque como... Si fuera un jefe normal, vendría a la hora. Pero como soy yo, no le importa llegar más tarde. Y es un poco pronto como que se está tomando muchas confianzas. O al revés, ¿no? Justo lo contrario. Igual le estás exigiendo tú mucho más por el hecho de ser tu hijo. Mucho más de lo que le pedirías a cualquier otra persona. Entonces como encontrar ese equilibrio. Y yo como persona... Yo tengo una persona contratada solo en plan plantilla. No es familia, no es tal. Pero es la pareja de un amigo. Que no la cogí por eso, pero cayó por eso. Y es como también una manera de plantearlo muy diferente. Que a lo mejor sí fue una desconocida. Porque es como... Hostia, yo lo pensé. Luego lo hablé con él y dije... Espero que esto pase lo que pase. No reviente nuestra relación. Con tu novio me da igual, sinceramente. Pero con él... Entonces que si ya este nivel que es muy tal... Afecta a la hora de tomar decisiones. Para poner bien el límite a nivel familiar tiene que ser súper duro. Y sobre todo que creo que las empresas familiares... Es que estos problemas los tienen muy interiorizados. Porque realmente son cosas que pasan todos los días. Porque la confianza da asco en todos los sentidos. Entonces ahí yo creo que tampoco lo descartaría mucho. Tantearía un poco. Porque tal. Lo que decía. Creo que va a ser más vendible la parte económica. Pero porque ya es gente acostumbrada a invertir dinero desde esa perspectiva. Que la parte humana. La parte relacional. Pero también creo que la parte relacional. Por lo que me has contado tú. Te encaja mucho más a ti a nivel misión, visión y tal.